De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste... ¿Sí? Bien pues, vamos Y vamos a comenzar esta semana con algo que me han pedido hace tiempo Que lo repita, que les ayuda Y encuentro que este es el tiempo especial De tener una semana de limpiar Una semana de limpieza exterior Porque ya nos estamos acercando Sería maravilloso que el amado Jesús Ah, ya está listo Ya le está llegando su tiempo María ya tiene que estar de vuelta Ya de haber estado ayudando a su prima Isabel Juan ya tiene que haber nacido Y ahora la mamita virgen con José Están esperando el momento maravilloso De esa venida de Jesús Entonces, si nos acordamos un poquito a la historia Lo siento que no tenía donde estar Bueno, nosotros nos hemos propuesto en este tiempo de adviento De hacer esa limpieza interior y también exterior Porque nos vamos ayudando Porque mucha gente dice No, si me preocupo Y que pintan Y que lavan todas las cortinas Y que sacan la alfombra Porque ya vino el tiempo bueno Y que tengo que pintar aquí Que tengo que arreglar acá Y se afanan por la casa exterior Maravilloso Muy bien Pero La décima parte que fuera Que se preocuparan del interior Sería lindo Pero sería mucho mejor Que mi preocupación por mi exterior Sea un poquito menos que el interior Que mi preocupación del interior sea mi vida Sea mi vida que es el futuro eterno No que esta vida se acaba El día de mañana Yo me preocupé de limpiar y hacer todo Y el señor me viene a buscar en la noche ¿Ya? Y yo pensaba disfrutar la casa Y yo pensaba la parcela Y que el campo Perfecto, hazlo Pero te preocupaste De limpiar también Y sacudir Y pasar la escobilla Y comprar la lija Para lijar esas perezas que tienes Cosa que cuando el señor te venga a buscar Tú le digas Vamos, señor Y feliz No decirle, señor Espérate un ratito Porque me falta un aceite Bueno Primero Esta palabra que me ayuda Esta palabra Que me ayuda a Ser lo maravilloso En el Salmo 104 Y veamos lo que nos dice Ojalá sea agradable mi canto Yo pondré mi alegría en el señor Palabra de Dios Yo pondré mi alegría en el señor Ojalá hermano, hermano querido Que nos quedáramos con esa pura frase Yo pondré mi alegría en el señor Por eso es una alegría esperanzadora Por eso es una alegría en el duelo En el problema La enfermedad En la angustia Es alegría Porque mi alegría está puesta en él No está puesta en la persona No está puesta en el plasma No está puesta en lo que yo quiero Está puesta en el señor Porque plasma en la persona La limpieza se va a acabar Se va a ensuciar Y se va a acabar mi alegría Se ensució de nuevo Ya estoy triste Y me enojo Tengo puesta mi alegría En esos adornos Esas cosas lindas Se quebró Se acabó mi alegría Pero si mi alegría está en el señor Se me rompió la cosa Se ensució la casa No tengo esto Sigo alegre ¿Por qué? Porque esa alegría interna Que no me la quita nadie Bueno Y vamos a ver Esta semana de limpieza Vamos a ir ya A las personas que lo conocen A los días de la semana Se van a acordar Pero les gusta Que de repente se lo ponga Una hermana Cuando hace un par de años Lo conversábamos acá Donde yo iba En el grupo de oración Y se los pasé Y me pidieron un ojito Se los pasé Y lo tenía puesto en el frigider Para acordarse Ojalá Todos los días Lo anotes Y lo podamos tener claro Bueno ¿Y cómo comenzamos? El día lunes Por lo general En mi tiempo Cuando tenía a mis niños Y qué sé yo Día lunes Era día de Lavado Lavada ¿Ah? Bien Entonces el día lunes Hoy día va a ser El día del lavado Cuando tú vayas A lavar la ropa Cuando tú Estés lavando A lo mejor Más a fondo Los platos Las cosas Sacando todo Acuérdate Acuérdate De este lavado Que el Señor Nos dice Le decimos Señor Ayúdame a lavar Todo mi egoísmo Y vanidad Para que te pueda servir Con perfecta humildad Durante la semana En que comien Ya Así que lavando Echamos la ropa A la lavadora Mi egoísmo Ah Mi rabia Mi enojo Ah Esos orgullos Ya Cada ropa Voy echando A la lavadora Que pum Y sálgale Y dígamosle al Señor Que nos ayude Entonces Hoy día A lavar Mi egoísmo Y mi vanidad Y me dé La humildad Para servir Un día Más Para adorarte Un día Más Para aprender A amar Un día Más Para adorarte Un día Más Para sentir Tu amor Más Más Música Para adorarte un día más Para aprender a amar un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Música 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 Música